¿Qué tal amigos? Joey Hernández para que descarguen a través de todas las plataformas digitales lo nuevo de este servidor. Joey Hernández, solo éxitos. Atrévete conmigo, conmigo atrévete, atrevida, te quiero atrevida, quiero que me provoquen mujeres. ¡Para el mundo! ¡Todo en Colombia! Mi mundo no está completo, si no estás tú. Tú me acostumbraste a todas esas cosas maravillosas. Así que adquiéralo ya en todas las plataformas digitales los éxitos de Joey Hernández.